¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en el canal de Team Macho en un nuevo vídeo Como veis aquí estamos con mi personaje en la casa de Franklin Y es que si, podemos entrar a su casa muy fácilmente Aquí veis la localización donde se encuentra su casa Y nada, es muy sencillo, lo primero que tendríamos que hacer es subir a esta montañita que hay aquí Os va a costar muchísimo subir Y os recomiendo que tengáis un coche bueno, un BACA, un ADER De este estilo Aquí veis un FEG Mira ahí está la roca Por donde tendremos que saltar Y ahí iba yo Como veis el coche estaba ya muy muy mal Y saltaba y PLAS Me la pegaba pero bien bien Y el coche de ahí no podía más Pero lo decidí intentar otra vez Y esta si que salió Que bonito eres Que bonitos los santos, madre mía Ahí va yo, un poco de carrerilla Como digo, coche bueno No sea malo Y ahí voy yo, PIN 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 PLAS, ya estamos arriba Y aquí hay un tejadito Una especie de... Si, de tejado, de pared Y tendremos que hacer lo que vais a ver ahora Cogemos un poco de carrerilla Y donde... Os voy a señalar en el vídeo Saltamos Salimos del coche Y nos tiramos Y ya estaremos En la casa de Franklin Yeah Ahí estamos ya Podemos hacer... Pocas cosas No es como en el GTA V normal Que podemos fumar o beber O aquí solo podemos mirar por el telescopio Pero bueno Podemos ir a todas las funciones de la casa También digo que... Para salir Para salir de la casa Tendríamos que ir a... Start A GTA Online Y a... Abandonar sesión Porque si no Como vais a ver ahora en el vídeo No podemos salir por la puerta Bueno, aquí me veis Y vamos a despedirlo ya Porque... No quiero que se haga muy largo Para poder... Subirlo antes Y bueno chavales Espero que... Os haya gustado el vídeo Like para más Y... Adiós ¡Chao!